Televisa presenta ¡Hola, amiguitas! Roy, ven a tomar el té con nosotras Sí, princesa, Edita ¿Tengo algo en la cara? ¡Te voy a maquillar! ¡No, no! Eso sí que no, no ¡Ay, Poppy! ¡Ándale, sí! ¡Por favor! ¡Ándale! Está bien, pero poquito maquillaje ¡Sí! Te voy a dejar muy guapo Porque los galanes de telenovelas Siempre son muy guapos Sí, pero no me vayas a poner mucho maquillaje No, solo poquito Ya ves lo que dicen Ponme más en la cara porque soy actor ¡Telenita! ¡Troy! ¡Vengan! ¡Llegó tu papá! ¡Mi papito! ¡Llegó mi papito! ¡Papito! ¿Y ahora qué hago? No, ni modo de ir así con mi papá Me voy a llevar la cara Darío, mi amor, qué gusto verte A mí también, mi amor Tenía muchas ganas de verte y de estar con mi familia A nosotros también ¡Papito! 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 ¡Lenita, mi amor! ¡Mira nada más qué grandota estás! ¡Uy! Pues, ¿en qué momento creciste? Pues, en todo este tiempo que has estado ausente Mirna, no empecemos con lo mismo Sabes muy bien que no puedo estar con ustedes ¿Y por qué no, papito? Pues, porque tengo que trabajar, mi amor ¡Papá! ¡Hey, campeón! ¡Dame esos cinco! ¡Ja, ja, ja! Regalos Traje regalos de mi viaje de trabajo ¡Guau! ¡Yupi! ¡Ay, yupi, yupi! Para mi princesa, más princesas ¡Guau! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Y para mi hijo, le traje un balón nuevo, un uniforme y unos tenis para que seas el mejor en el basquetbol! ¡Gracias, papá! ¡Están muy padres! ¡Erianita! ¡Vamos al patio para entrenar nuestros regalos! ¡Sí, vamos! Espérame, déjame irme a cambiar ¡A ver, a ver las princesas! Y como llegaron nuevas princesas a la casa, pues vamos a compartir las camas, ¿entendido? ¡Sí! ¡Ay! Me estás viendo qué pena Mi galán de telenovelas, mi amor sublime ¿Mi amor sublime? ¿De dónde sacas tantas cosas? Vete a tu cama que te voy a rillar Pero me cuentas un cuento de princesas y me das de golpecitos aquí en la espalda para que me pueda dormir Ok ¿Por qué siempre me dices lo mismo antes de que te duermas? Pues para que no se te olvide Ándale, de golpecitos Darío Ya quédate con nosotros y no te vuelvas a ir nunca, ¿sí? Me encantaría hacerlo, pero sabes muy bien que todavía no es posible Aún no me puedo quedar con ustedes Sí puedes Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y quedarte y no volverte a ir nunca Lo platicamos hace once años Justo cuando nació Roy, me lo prometiste, ¿te acuerdas? Me dijiste que siempre íbamos a estar juntos, pasara lo que pasara ¿Lo recuerdas? Sí, sí me acuerdo, mi amor Pero las cosas no se han podido dar, no han salido como lo planeamos Mira, lo importante es que ahora estoy aquí, con ustedes, con mi familia, contigo Y eso, tenemos que aprovecharlo ¡Qué rico huele mamita! Hice el desayuno que tanto le gusta a tu papi ¡Qué rico! ¿Qué, ya te vas otra vez? No, mi amor, tranquila, tan solo voy a llevarlos a la escuela ¡Sí! Hoy sí voy a tener papá que me lleve a la escuela, como los papitos llevan a mis amiguitas ¡Chupi! ¿Ves como les haces falta? Ya quédate Pues entonces vamos a desayunar para ir a la escuela ¡Chupi! ¿Qué? ¿Qué haces que no desayunas? No tengo hambre mamá Pues aunque no tengas hambre, tienes que desayunar, porque tienes que comer Mira, las horas de la escuela son muy largas, y si no comes no vas a rendir Además, ¿no tienes entrenamiento de basquetbol hoy? Sí Pues con más motivo tienes que desayunar Venga, a comer ¡Ay, qué rico! Hola, hija Hola, mamá Vine a darles una vuelta a ver cómo estaban Muy bien Qué bueno Llegó Darío y los niños se pusieron muy contentos Y yo también Vaya, hasta que se dignó venir a verlos ¿Y por cuántos días van a tener mis nietos a su padre? Mamá, no empieces con eso otra vez Nunca me imaginé que mi única hija iba a ser una tonta El amor no es una tontería, mamá Pero lo tuyo sí que lo es Hola, suegra Me da gusto verla Vaya, hasta que te acuerdas de que tienes una familia Parece que mi presencia le incomoda Así es Así es que yo ya me voy a mi casa Y cuando el señor se vaya, vendré ¿O no es lo que haces siempre? Irte y dejarnos solos por mucho tiempo No aguanto a tu mamá ¿Qué se cree? Yo cumplo con la casa, con los gastos de mis hijos Vengo cuando puedo Estoy con ustedes unos días ¿Qué más quieren tú y ella? ¿Qué más? Pues eso, que te quedes mucho tiempo Que te quedes para siempre y ya no te vayas nunca Nunca Otra vez con lo mismo, Mirna En lugar de que nos la pasemos bien Anda, ya cambia esa cara Mira, te lo prometo Un día ya no me voy a volver a ir otra vez Un día, te lo juro Ya, mi amor Ya no peleemos más Mejor amame, ¿sí? Porque yo te amo Y mucho Y la maestra Carmen nos dejó mucha tarea para mañana Y, pues, la voy a hacer Muy bien, mi amor Así me gusta Responsable Muy buena estudiante Gracias, papi Roy, ¿y a ti ahora qué te pasa? ¿No tienes hambre otra vez? A ver, te ves achicopalado Como cansado ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? No, mamá, estoy bien Y es que no tengo hambre Y sí, estoy muy cansado El entrenamiento de hoy fue muy pesado ¿Como ya vamos a competir contra otras escuelas? Muy bien, campeón Pero para competir tienes que comer Porque si no, mira, nada más, estás todo cansado Y así no vas a aguantar el partido Y, pues, te van a ganar No, no, eso sí que no Yo quiero ser el campeón de básquetbol Mi escuela tiene que ser la campeona La campeona Muy bien, pues ñam ñam, a comer, dale ¿Te sirvo más frijolitos? Sí, tú sabes que a mí me encantan tus frijoles Hola, amor ¿Cómo estás? Bien Oye Gracias, mi amor ¿Cuántos días vas a estar con nosotros, Darío? No lo sé, posiblemente unos quince días Lo menos van a ser un poquito más de días Que la vez anterior que viniste a vernos Gracias, Darío Qué generoso eres Por si no te das cuenta, tus hijos te necesitan Les haces falta Ellos están creciendo y van a empezar a preguntar ¿Tú le has dicho algo a Roy de lo nuestro, Mirna? No, ¿por qué? ¿Pasa algo con Roy? ¿Qué, te dijo algo? Sí, en la escuela Me enfrentó y me preguntó Que si era cierto que yo no venía a verlos Por estar trabajando O que si era por otra cosa ¿Tú le has dicho algo? Por supuesto que no, Darío Entonces es tu madre la que le está metiendo Esas ideas en la cabeza a mis hijos Pues fíjate que no Mi mamá todo lo que te tenga que decir Te lo dice de frente Ella no se anda con cosas Y por supuesto no te tiene miedo Soplaré y tu casa derribaré Ella siempre se anda con esas cosas Porque nunca ha estado de acuerdo con nuestra relación ¿Y cómo quieres que esté de acuerdo Cuando han pasado once años? Ya se están volviendo a pelear mis papás, Roy Once años desde que me prometiste que todo iba a cambiar ¡Once años! Ya no quiero que se vuelvan a pelear mis papás No quiero Aquí espérame ¿Tú crees que para mí no es cansada esta situación? Claro que lo es Siempre tengo que estar haciendo las cosas escondidas Vengo a verlos siempre con excusas Escondiéndome para estar con ustedes Hago mucho por ustedes, Mirna Y tú nunca estás conforme, nunca Lo estaría si tuvieras los suficientes pantalones Para enfrentar a todos y quedarte con nosotros para siempre Sabes que no es posible Así me conociste y así aceptaste mi situación Sí, la acepté porque me prometiste Que un día ibas a dejar a tu otra familia A la casa grande Porque mientras no te separes de ellos Nosotros vamos a seguir siendo la casa chica Sí, sí, sí te lo prometí Pero me ha sido imposible cumplírtelo ¡No he podido! ¿No has podido o no has querido? Porque yo creo que ni siquiera lo has intentado ¿Ah, si eso piensas? ¡Pues así es! ¡No lo he intentado! ¡Lárgate! ¡Vete de mi casa! ¡Ya basta! ¡Cállense que de mí te está escuchando todo! ¡Ay, pues que se entere! Que se entere que no nos quiere tu papá Que no la quiere a ella tampoco Porque nosotros somos la casa chica ¿O qué? ¿Le vas a negar que somos la casa chica? ¿Que tienes otra familia? ¿Otra esposa? ¿Otros hijos mayores que ellos? ¡Ándale, dícelos ya, por favor! Yo creo que es mejor que me vaya ¡Huye, como siempre lo has hecho! ¡Lárgate! ¡Once años y siempre ha sido lo mismo contigo! ¡Siempre! ¿Qué es la casa chica, Roy? ¿Qué es? La casa chica quiere decir Que mi papá tiene otra familia ¿Cómo que tiene otra familia? Sí, y no se ha podido separar de ella Porque hay señores que tienen un corazón tan grande Tan grandote como papá Que tienen que compartirlo con dos casas Y en esa otra casa Tenemos unos hermanos que no conocemos ¿Tenemos otros hermanos? Sí, y esos otros hermanos Los debemos querer Entender Y comprender ¿Entonces es por eso que mi papá Casi nunca está con nosotros? ¿Porque nosotros somos la casa chica? Sí, hermanita Sí Ya no llores, no pasa nada Oye, mamá, necesito dinero para comprar un vestido Y unas zapatillas para la fiesta ¿Sabes en dónde está mi papá? Fuera de la ciudad Un algo de trabajo, hija ¿De trabajo? Esa ni tú te la crees, mamá Buenas noches Míralo Ya llegó mi papá de su viaje de negocios Seguro viene de con la otra No hay otra, Narda Darío, siéntate Ahora mismo te doy de cenar Gracias, Silvia No tengo hambre Vengo muy cansado Y lo único que quiero es irme a dormir Con permiso ¿Lo ves? Te lo dije, viene de con la otra Seguramente se enojó con ella Ya basta, Narda Deja de meterle esas ideas en la cabeza a mi mamá No sé qué tienes en contra de mi papá Para que le inventes tales cosas No son inventos, Adrián Son las acciones que él hace y ya hablan por sí misma Aunque así fuera No te toca a ti ser juez Mi papá siempre ha sido bueno contigo Te compra todas tus cosas Te cumple todos tus caprichos ¿Y tú qué es lo que haces? Morder la mano que te da de comer Bueno, ya Cállense los dos Que quiero cenar tranquila Me gusta que tú me peines Porque mi mamá solo me jalonea ¿Qué tienes, Roy? Ah, no lo sé Pero me duelen mucho mis manos Mis articulaciones Ah, mira aquí No vay ¿Qué! ¡Way! ¡Way! ¡Y qué tienes! Roy, ¿qué tienes? Pero lo voy a llevar a los vestidores. A ver, Roy. Permiso. Roy. ¿Qué me pasó? Hermanito, me asustaste mucho. Creí que te habías muerto. Te desmayaste en pleno partido, Roy. ¿Estás comiendo bien? No. Pues eso está muy mal, Roy. Así no voy a poder dejar que sigas jugando. No, no, no. Eso no. No, le prometo que ya voy a comer bien aunque no me dé hambre. Pero bueno, vamos a la cancha para seguir jugando. Pues sí vamos a ir, pero tú ya no vas a poder seguir jugando. Lo siento. Ya no estés triste, Roy. ¿Cómo no quieres que esté? Perdimos el partido y todo porque el entrenador ya no me dejó seguir jugando. Ya sé. Oye, Roy, para que se te quite lo enojado, ¿me ayudas a ensayar para mi baile de la primavera? Anda, dime que sí. Así no puedo decirte que no. Vale, vamos a ensayar. Roy, te está saliendo mucha sangre de la nariz. Mucha sangre. Ay, eso es cierto. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te está sangrando la nariz, Roy? ¿Por qué? No lo sé. Le voy a decir a mi mamá. No, 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 espérate. Ahorita mi mamá anda muy triste por donde mi papá. Si le dices, se va a preocupar más. ¿O quieres ver a triste y preocupada? No, porque no me gusta ver a mi mamita llorar. Mira, ya me paro de cedir sangre. Nada más me voy a enjuagar la cara y seguimos con tu baile. Ya pasaron quince días, mamá. Quince días de que se fue a Darío. Y no sé nada de él. Ni siquiera ha traído los gastos en la casa. ¿Por qué quieres seguir dependiendo de ese hombre, hija? Ya tienes 35 años. Ya es hora de que te valgas por ti misma. Independízate. Búscate un trabajo. O dime que no eres capaz de sacar tú sola a tus hijos adelante. Respóndeme, mi amor, que no eres capaz de hacerlo tú sola. Sí. Ya deja de lamentarte y de llorar por ese hombre. Vamos, levántate, bañate, cámbiate. Y vete a buscar ese trabajo. Sí. Vamos, mi vida. Ánimo. Sí lo vas a encontrar. Ponte muy linda, mi amor. Más de lo que está. Roy. ¿Qué pasa, Roy? ¿Estás bien? No puedo respirar. ¿Qué tienes, Roy? Oye, Roy, como que últimamente te me estás cansando muy rápido. No sé. Tengo muchos escalofríos y siento el cuerpo cortado. Ay, pero si estás ardiendo en temperatura. Lo siento, Roy, pero te vas a tener que ir a tu casa. No, no, otra vez no. Estás enfermo, Roy, te voy a tener que mandar a tu casa. No, ya me sacó una vez de un partido. No lo voy a hacer. Lo siento mucho, Roy. Tienes que curarte de esa gripe, pero nunca. Si no, yo no te puedo seguir teniendo en este partido. Vas a tener que llevártelo a tu casa. Que le den medicamento, que le lleven al doctor, que hagan algo, por favor. ¿Ok? Lo siento, Roy. Nosotros seguimos. Vámonos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué llegaron tan pronto? ¿Que no hubo entrenamiento? Roy, está enfermo, abuelo. ¿Cómo? Ay, válgame Dios, mi hijo, pero ¿cómo vienes? Estás hirviendo en temperatura. Y mira tus ojos, cómo los traes. Ay, mi amor, pero tienes escalofríos. Estás temblando, mi hijito. Ven, ven, vamos a tu cuarto para que te acuestes, mi amor. A ver, recárgate. Con cuidado con tu vida. Hola, mamá. ¿Y hija? Encontré trabajo. En un restaurante. Empieza mañana. Qué gusto me da. Ah, mi amor, qué bueno que llegaste. Roy está enfermo. Lo regresaron del entrenamiento de basquetbol. ¿Cómo? Si en la mañana que lo mandé a la escuela estaba bien. ¿Qué tiene? ¿De qué se enfermó? De gripe. Llegó temblando y ardiendo en temperatura. Ya le di dos pastillas para cortársela. Ahorita está dormido. Elenita está con él. No ha querido separársele. Lo quiere tanto. Sí, mi amor. Bueno, ya me voy. Cualquier cosa me llamas por teléfono. Gracias, mamá. ¿Y a qué hora entras a tu trabajo? Ah, a las siete. Pero no te preocupes, yo mando a los niños a la escuela mañana. Ah, muy bien. Y cuando regresen de la escuela, ya estará la comida lista. Gracias, mamá. Que descanses. Gracias por todo. Felicidades. Adiós. Adiós. Bye. Alíviate, mi galán de telenovela. Alíviate. Que no me gusta verte así. ¿Cómo sigue, Roy? Ya está dormido. Gracias por ser su enfermera. Lo quieres mucho, ¿verdad? Sí, porque Roy es muy bueno conmigo. Es el mejor hermano del mundo. Es mi galán de telenovela. ¿Tu galán de telenovela? Sí, porque es muy guapo y muy buena onda. Sí, eres todo un galán de telenovela. Y tú eres toda una princesa. Los dos somos niños maravillosos. Eranita. Mamá. Amorita. Despírtelo. Eranita. Ay, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué hacen aquí? Nos quedamos a cuidarte y valió la pena, ¿verdad? Ya te sientes bien. Sí. Sí, yupi. Mi hermanito ya se alivió. Yupi. No puede ser, es tardísimo. Voy a llegar tarde al trabajo. ¿Sí te dieron de trabajo? Sí, mi amor, y entro en media hora. Pues, pues.